¿O no está? ¿Sí, no? Inés. Hola. Hola, Toñi. ¿Qué tal? Te he pedido que te quedes porque Inés te va a liar seguro. La voy a liar, pero vamos, ya. Hola, Francis, qué alegría coincidir contigo porque ya tenía yo ganas de hacerte magia. Qué bueno. Me he traído una cosa que creo que no te va a sorprender. Oye, que trae más mono. ¿Te gusta? Sí, sí. Parece como de águila roja un poco, ¿no? También, mira. Un poco. Mira, te he traído una cosa que creo que no te va a sorprender porque de tanto rodar águila roja estarás más que acostumbrado a ver todo tipo de espada, ¿sí o no? Sí. ¿Sí? Sí, he visto alguna, sí. Pues mira, te quiero enseñar igualmente lo que yo me he traído por aquí. Vente por aquí. Sí, va aquí. Mira, me he traído esta espada de madera. Con esta espada tan chusqueta de madera jugaban los niños antiguamente. Hoy se la va. Te dice, a ver, ¿dónde está la pantalla? Te la tiran a la cara, ¿no? Exacto. Mira, me he traído... Con esas de madera. Mira, esta, esta que tengo aquí, es de las que se utilizan en el cine y es auténtica de la película El Cid, de Charlton Heston. Aquí donde la ves, fíjate qué pasada. Sí, pero es de verdad. No, no, es de mentira. Pero en el cine, con los efectos de sonido, parece de verdad, da el peor. Es que si no, siempre nos ponen de fila, o si no, no puedes con todo esto peleando una sola... Te he cuidado, te he cuidado que... Uy, si te veo que me caigo, además. Pero y pesa lo suyo. Me he traído esta también, esta sin comentarios, parece como la de madera, pero es de verdad, auténtica. Este es recuerdo de nuestra boda. Exactamente. No, 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 no digo más. No digo más. Y me he traído... Mira, esto se ha colado aquí, no se ha colado realmente, es que yo soy más de... De cuchillo jamonero. Y me he traído algo de lo que no me separo como tú, que es mi baraja, ¿vale? Mira, vente por aquí. Y quiero que todos vean que hay 52 cartas totalmente diferentes, ¿sí? Sí. Vamos a mezclarlas así un poquito. Y te voy a pedir, Francis, que elijas una carta. Voy a ir pasando cartas así y toca una, la que tú quieras. ¿Esa misma? Esta misma. Sí. Mira, vamos a verla. El rey, el rey rojo, además, homenaje a Águila Roja. Hombre, fíjate. Y quiero que las firmes. Quiero que le pongas tu nombre aquí arriba y aquí abajo. Así. Ahora la muestro. Y hazle un garabatillo por el medio también. Vale, hop. Mira, ¿sabes por qué? Porque la pluma es más fuerte que la espada. Y porque esta carta elegida por ti y firmada es única en el mundo, ¿sí o no? Voy a soplarle un poco para que se seque. Y la vamos a perder. Mira, la vamos a perder así, entre medias de la baraja. Tu carta, perdida. ¿Sí? Vamos a mezclar así un poquito más. Y ahora vamos a hacer algo totalmente increíble. Francis, voy a coger mis cuchillos jamoneros. Os voy a pedir que lo apartéis un poquillo porque esto es un poco peligroso. Aunque no me lo pide. Y me voy a venir por aquí, así, un minuto, un segundo de concentración. Mira. Exactamente. ¿Cuál era tu carta, Francis? El rey rojo de corazones, ¿no? ¿Sí? No era la dama, ¿verdad? No. Exactamente, el rey de corazones. La firmada, además, sí, sí, sí. Qué bueno. Qué bueno. Inés la maga, es que es buenísima. Sí, pero bueno. Muchas gracias. Marieta, gracias. Muchísimas gracias. Marieta, me alegra verte. Igualmente. Bueno, amigo. ¿Me siento? Siéntate, siéntate.